Este grande, un aplauso para él, puede ser, de corazón, para todos ustedes. Este es el sueño que me tiene, ya vení que me puedo morir tranquilo, es, usted es un grande, es un grande. Quiero ver si me acompañamos un poquito, puede ser, pero también no sé por la gente. Es el tema que lo sabe la gente y a ver si me duro un poquito. Lo he grabado y por vos. No me olvido de saber, cuando vas a ir a marcharte, y quizás recordarás, no hay razón. Que en mi perfil te voy a decir, es un adiós, un adiós. En mis horas solitaria, con mis venas que te llaman, me pregunto, Me llevo a ti, llorando estoy, sí sé muy bien, me he de pedir, me he de pedir. y no sé ¡A ver como queriendo fe! ...que me siento cariño ¡No sé! ...que me siento cariño ¡No sé! ¡No sé! ...que me siento cariño ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bueno vieja! ¡Vamos! ¡Vamos Loco! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!